Bien sabemos, hay bastante publicidad de todos los candidatos. Luego de culminar las elecciones regionales y municipales realizados este 2 de octubre, los diferentes candidatos tienen la obligación de retirar toda la publicidad colocada en la ciudad. Sin embargo, hasta el momento no se ha observado esta voluntad de los diferentes partidos políticos. Ante esta situación, la subprefecta de la provincia de San Martín, Quelita Ruiz Rodríguez, exhortó a los candidatos a realizar el retiro de sus paneles, afiches y otros, antes que coordine acciones con la subgerencia de fiscalización, para sancionarlos de acuerdo a lo estipulado en la ley electoral. Así es, bueno, contentos ya que tenemos una nueva autoridad que nos va a gobernar estos cuatro años posteriores. Y bueno, como se dice, se respetó, el pueblo la eligió y hay que respetarlo. Y bueno, lo que se quiere es que tengan las ganas de trabajar, porque al final los beneficiarios somos toda la población sanmartínex. Sin embargo, ahora la chamba que queda es que estas publicidades sean retiradas. Así es, como bien sabemos, hay bastante publicidad de todos los candidatos que, bueno, pasaron ya, ¿no? Y pues el trabajo va a ser articulado, como siempre lo hacemos, con fiscalización para poder retirar todas estas propagandas políticas. ¿Va a ser notificado de los partidos políticos para que retiren su publicidad o se va a encargar otra entidad en hacer el retiro de estas publicidades? Sí, lo vamos a coordinar con el mayor espinosa para ver si, pues, los partidos políticos también nos ayudan a retirar lo que ellos mismos hicieron, ¿no? Y también, pues, con fiscalización se hace el trabajo. Pero por conciencia debería ser, debería partir de parte de ellos. Claro, es así. Sí, yo creo que sería responsable de cada partido retirar su misma propaganda, ¿no? Ya nos tocará en otra vez ganar el que perdió ahora. Así es, a todos nos llega nuestra oportunidad. Y de ese modo, pues, poder mantener nuestra ciudad limpia ya de fuera de propagandas que ya pasaron, ¿no? Asimismo, la representante del Ministerio del Interior dijo que durante las elecciones realizadas el pasado domingo no hubo incidentes que lamentar. Resaltó el buen comportamiento del electorado que ha cumplido su compromiso como ciudadanos responsables. Gracias a Dios, este, mayormente se ha llevado con total normalidad, ¿no? Y, bueno, la población se ha visto la responsabilidad que ha acudido a votar, ¿no? A dar su voto. Y, bueno, se ha mantenido la calma mayormente, ¿no? En ese aspecto, digamos que las elecciones, ahora con estos resultados, espera que estas autoridades trabajen y se olviden de la camiseta política, ¿no? Así es, así es. Yo creo que lo van a hacer, ¿no? Porque creo que el pueblo eligió a personas responsables, ¿no? Que quieran trabajar por provincia o por región, ¿no? Que eso es lo que todos queremos. Al final ya, pues, si fuiste del partido rojo, blanco, azul, lo que sea, ya terminó lo que es la política, ahora nos toca, pues, y les toca a ellos trabajar, ¿no? Y dar lo mejor de ellos para que nuestra provincia y nuestra región llegue a conseguir o tener obras de impacto, ¿no? Que hagan un buen trabajo desde aquí, incentivarles, pues, que este año que viene hagan un buen trabajo. Porque es lamentable, se ve, pues, unas pistas de dos, tres años ya, este, muy deterioradas, ¿no? Y eso se evidencia, pues, el mal trabajo que hicieron estas personas o autoridades que hubieron, ¿no? Así que, desde aquí, mis felicitaciones a las personas, a las autoridades que ya, pues, están, este, siendo goceadas como ganadores para que trabajen por nuestra provincia y por nuestra región. Finalmente manifestó que espera que el virtual gobernador regional de San Martín, empresario Walter Grundel Jiménez, cumpla con sus promesas hechas en campaña y logre concretar el megaproyecto de agua potable para la provincia. Yo creo que, bueno, siempre, nunca vamos a contentar, pues, a todas las personas, ¿no? Y, bueno, yo creo que, espero que haga un buen trabajo, ¿no? Para eso vamos a estar nosotros aquí también, este, como fiscalizadores y apoyar en lo que se puede, ¿no? Para que estas personas que ahora se están, pues, hagan un buen trabajo. Que al final, los beneficiarios o afectados de las malas obras o trabajos que hacen somos la misma población. Así que, yo creo que va a ser un buen trabajo y, bueno, aquí estamos para ayudar a fiscalizar o ayudar a trabajar en este sector, ¿no? Y la población también, señora Sobregato, porque ha estado muy caldeado los sueños en estas últimas semanas, ¿no? Así es, así es. Bueno, hay una mezcla de emociones de todos los partidos políticos que hicieron, ¿no? Pero también, este, felicitar a los que no ganaron, ¿no? Donde ya dan sus felicitaciones a los ganadores. Y eso hace ver que son unas personas responsables, son unas personas que supieron ganar o perder en otra oportunidad, ya les tocará a ellos, ¿no? Y desearles los mejores éxitos y para bienes a las autoridades que van a entrar porque al final, como le menciono, los beneficiarios o perjudicados van a ser la misma. ¡Gracias!